Este hotel de estilo contemporáneo se encuentra en el corazón de San Juan. Dispone de conexión wifi gratuita y una terraza en la azotea con bañeras de piedra. Las habitaciones del Hotel Sofo Casa Blanca son elegantes e incluyen televisión vía satélite. En la recepción 24 horas del Casa Blanca hay servicio de conserjería y se ofrecen excursiones. El personal es amable y habla varios idiomas. El hotel dispone de un restaurante en el vestíbulo, mientras que los restaurantes de Parrot Club, Acuaviva y Marmalade están a un calle del Hotel Sofo Casa Blanca. El Castillo de San Cristóbal está a solo 5 minutos a pie del establecimiento y el aeropuerto, a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!